En la Tierra, escrito e ilustrado por G. Brian Caras. Estamos en la Tierra y damos una vuelta gigantesca por el espacio, girando y girando como un carrusel. La Tierra gira sobre su eje, mientras hace un largo recorrido para rodear el Sol. Eje. Rotación. Revolución. El Sol nos mira y con su luz y calor nos guía durante el día. Las sombras se alargan mientras el día da paso a la noche. En la noche, nos alejamos del Sol y vemos un universo de estrellas y planetas, mientras soñamos con las aventuras de mañana. Mientras giramos, nos movemos en una órbita alrededor del Sol. Y cuando volvemos al lugar de partida, ya somos un año más grandes. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Crecemos y contamos los meses. Y al llegar a doce, se nos va otro año. Los años pasan día tras día. Con calendarios y velitas, los vamos contando. La Tierra se inclina sobre su eje. Cuando estamos más cerca del Sol, sentimos calor. Cuando estamos más lejos, sentimos frío. Verano. Verano. Las estaciones cambian de verano a otoño y de invierno a primavera. Estaciones en el hemisferio norte. Otoño. Invierno. Primavera. Cuando la parte de arriba de la Tierra está más lejos del Sol, arriba del ecuador es invierno y debajo del ecuador es verano. En invierno, los días son más cortos y las noches son más largas. En primavera, los días son claros y soleados. Giramos y damos vueltas, rotamos y rodeamos, pero no nos caemos. La gravedad nos mantiene sobre la Tierra. Suavemente, lentamente, giramos y giramos, con los brazos bien abiertos, mientras nos deslizamos por el universo. Navegamos por el espacio, entre noches y días, veranos e inviernos, mientras los años pasan. La Tierra. La Tierra parece una bola. Es una esfera. Tiene una línea imaginaria alrededor del centro llamada ecuador. La Tierra gira como un trompo, rota alrededor de una línea imaginaria que va de arriba abajo y se llama eje. La Tierra rodea el Sol, haciendo una gran órbita ovalada. Tiene puntos imaginarios arriba y abajo llamados polo norte y polo sur. La gravedad es la fuerza que nos mantiene sobre la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!